de la ciudad de México. Operativos en altamar como este, o como este otro, se realizan a diario. Y literal, dan resultados a diario. Este año, la Armada Nacional de Colombia ha incautado en promedio casi una tonelada al día de cocaína. Una cifra histórica para esta fuerza conformada por casi 30 mil mujeres y hombres. Y que tiene la nada despreciable misión de cuidar cerca de 920 mil kilómetros cuadrados de mar y al menos otros 10 mil kilómetros de río. Primero, yo tengo que agradecer a los hombres y mujeres de la Armada de Colombia. Son más de 30 mil hombres y mujeres que están dando todo así para que la misión se cumpla. Y son hombres disciplinados, comprometidos, pero se todo devoto de la misión. En temas, por ejemplo, de narcotráfico. Sí. La meta para la Armada de Colombia este año son 345 toneladas de cocaína. Al momento, hemos logrado incautación de 229. En lo que va este año. Este año. Pero además, hemos también logrado la incautación de 75 toneladas de marihuana y más de 20 toneladas de pasta base de cocaína. Entonces, cuando uno suma esa gran cantidad de droga, pues son más de 320 toneladas que le hemos quitado a los grupos dedicados al narcotráfico. Pero ese trabajo también va de la mano con las tareas asignadas, por ejemplo, para contrabando. El año pasado, habíamos logrado para la época solamente incautar alrededor de 1.500 millones de pesos en temas de contrabando. Sí. Hoy hemos implementado unas nuevas estrategias. Hoy estamos haciendo la interdición de buques con contrabando en el mar, desembarcando comandos navales de helicópteros de la Avisión Naval, para que paremos ese abarco en la mitad del mar, lo registremos. Y hoy en día, hemos sumado 32.000 millones de pesos en contrabando. O sea, hemos especialmente aumentado esos resultados. Igualmente, lo hemos hecho en temas de minería ilegal. Hemos logrado incautar más de 8.5 toneladas de metales preciosos ilegales. El año pasado, habíamos menos de la mitad. Mientras el almirante Cubides nos hablaba de resultados en una caminata por la base naval del Caribe en Cartagena, sus hombres le seguían la pista a una red enorme de narcotráfico que salió de Colombia y fue detectada en Ecuador. La Armada, dice el almirante, se la juega todos los días contra el más grande monstruo internacional del crimen organizado. El mismo que por décadas ha alimentado con su plata maldita la violencia que tanto nos ha agobiado. Usted dice cabecillas de Cuyo Blanco estamos hablando de colombianos, de organizaciones multinacionales. ¿De qué estamos hablando, señor Almirante? Usted lo ha dicho. Hoy en día, el delincuente está conectado en torno al negocio. No hay necesidad de estar juntos. Hay muchos medios de comunicación, plataformas que hacen que se intercambien y se negocien. Así que hay gente que está igualmente, como usted lo ha dicho aquí en Colombia, en el caso de Ecuador, en Estados Unidos, en Panamá. Y tenemos importantes resultados durante los últimos meses en torno a esas organizaciones. Pero el tema es, por ejemplo, es ir más allá de eso. Hoy en día, por ejemplo, la Armada Nacional está liderando una campaña denominada Campaña Naval Orión. Es un ejercicio operacional que se hace cada seis meses durante 45 días y que comenzó hace cinco años con el esfuerzo de ocho países de la región. Qué buscan es que durante esos 45 días todos nos concentremos en el ataque frontal al narcotráfico. Después de esos seis meses se repite lo mismo cada seis meses. O sea, son operaciones que se dan dos veces al año y que a la fecha hemos logrado terminar la número 11. ¿Y qué encontramos en el número 11? Que si bien comenzamos con ocho países hace cinco años, hoy en día tenemos 40 países que están conectados en torno a esa importante misión de la lucha contra el Estado. ¿En dónde está el negocio? Claro. Esta guerra, para muchos infructuosa e inútil, es para el almirante Cubides su obsesión. Por nuestros ríos sale la coca de lo profundo de las selvas y montañas y de ahí, por nuestras costas y mares, la cocaína sale hacia Centroamérica y Estados Unidos. Según la DEA, el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos sale de Colombia. Si bien la Armada tiene claro que ya no hay los grandes capos del pasado, hoy el negocio multimillonario tiene muchas cabezas, muchos intermediarios y, sobre todo, aún tiene un gran mercado. ¿Por qué se disparó la incautación de droga? Bueno, siempre va a haber consumidores y siempre va a haber mercado y siempre tiene que haber oferta. Obviamente los cultivos de hoja de coca se mantienen en el país, se han ido reduciendo gracias a un fenómeno natural que se está dando por la presión que las fuerzas militares estamos haciendo en el área terrestre, costera, marítima, fluvial. Entonces el presidente nos dice, ataque frontal al narcotráfico. Claro, entonces ejército hace cierres en tierra, junto con la Armada y la Fuerza, estamos llegando a los laboratorios, estamos destruyendo laboratorios, hemos incrementado en un número importante, muy amplio, esa destrucción de laboratorios, pero también los sitios llamados los cristalizaderos, que es donde finalmente la base de coca se convierte en clorhidrato de cocaína. Entonces finalmente hay un mercado que está siempre pidiendo droga y esas organizaciones dedicadas al narcotráfico siguen buscando cómo producir la cocaína y la marihuana y sacarla. El comandante de la Armada también tiene muy clara la radiografía actual del negocio de la droga, una radiografía que le ha exigido a él y a su equipo una estrategia que consideran diferente para enfrentarlo. ¿Quién está, según ese trabajo que ustedes hacen en conjunto internacional con las autoridades en Colombia, quiénes son los grandes beneficiados de ese negocio? ¿Quiénes son los que están sacando esa droga, Almirante? Hace unos años había unos capos, luego fueron los carteles, hoy esos individuos no son visibles. Entonces un trabajo que estamos adelantando muy bien, por ejemplo con la UIAF, es mirar estos flujos de capital ilegal dónde se están concentrando. ¿Quiénes los están moviendo? Y en ese sentido entonces estamos coincidiendo con los hallazgos de la UIAF, junto igualmente con los capos que conocemos están delinquiendo. Entonces podemos corroborar esos cabecillas o los que no han sido detectados dentro de nuestro conteo de la amenaza, pero están coincidiendo con los mercados y los flujos de capital ilegal. Entonces ahí estamos trabajando. ¿Y los han logrado detectar? Claro, por supuesto. Entonces es la suma de capacidades de inteligencia que nos permite hoy en día tener resultados importantes como estos en torno a esos cabecillas de cuello blanco que son invisibles ante la sociedad. ¿Cómo se hace para evitar que esa gran cantidad de plata que sacan estos señores, a pesar de ese gran esfuerzo de ustedes, las autoridades, siga impactando acá? La orden, señor presidente, es ataque frontal a las economías ilícitas que están alimentando a los grupos ilegales, sea cual sea. En la manera que le quitemos el dinero, pues ellos tienen que verse abocados a negociar o a someterse, como está previsto en la política de paz del señor presidente. Cuando hay flujo de capitales ilegales producidos por la venta de la coca, deben volver a Colombia para que el negocio siga. Entonces ahí hay una afrenta muy especial, muy dedicada, es en contra del narcotráfico. Hemos encontrado, por ejemplo, casualidades, es que las marcas de la cocaína que sale, unas marcas símbolos, hemos encontrado contrabando con las mismas marcas. ¿Eso qué significa? Que el narcotráfico que logra coronar, por llamar así, un cargamento, lo devuelve a Colombia con contrabando, lo multiplica. Así que es un trabajo permanente que tiene resultados y que es intenso y que ha hecho que, obviamente, tengamos hoy una afectación importante. ¿Dónde se ve eso? Hoy hay muchos cultivos de hoja de coca que están abandonados, que están desmontados y que en ese momento no son viables porque la presión de las fuerzas militares en tierra, destruyendo laboratorios, cristalizaderos, la presión de la Fuerza Aérea detectando trazas ilegales para poder detener las que hacen transporte de cocaína y el trabajo en costas y ríos y mares de la Armada, pues, está ahogando el negocio y hoy es un fenómeno que se está dando en el Cauca, en la Casa de Tumbo, donde el campesino se está viendo abocado a entender que ya no es negocio de la hoja de coca, sino volver también a los cultivos lícitos con una ayuda del gobierno que ya el señor presidente ha dicho se hará, por ejemplo, en el sector del Cauca, el trabajo con el café y otros cultivos lícitos. Pero más allá de irse de frente contra el narcotráfico, la gasolina de nuestras guerras y de muchas de nuestras desgracias, el comandante de la Armada pone los puntos sobre las IES, sobre nuestro eterno dilema, el de los campesinos indefensos que quedan en la mitad de la guerra contra las drogas. Una foto que ya todos conocemos y un drama que parece no tener fin. Pero para el almirante Cubides sí tiene una explicación y una exigencia clara. Ellos, los militares, no son los únicos responsables de ponerle el pecho a la miseria y al olvido que viven millones de colombianos en las zonas donde se siembra la coca y se procesa la cocaína. La gente está cansada de los grupos ilegales, la gente quiere vivir en su normal cotidianidad, en su cultivo de pan coger, pescando, quiere vivir tranquila, ya, ya está cansada. Entonces, nosotros tenemos que llegar allá. Las autoridades militares tienen que hacer el control del territorio con sus capacidades, por eso estamos en una ofrenda permanente en las áreas especialmente afectadas, como lo dice el cao canariño, que eso suma el trabajo conjunto que se adelanta en esos sectores para lograr qué, lograr que tengamos entonces un control del territorio, lograr sacar esos grupos que están delinquiendo allá y lograr que la oferta estatal llegue. Porque es que no solamente la bota militar, como suele decirse, la solución a los problemas. Hay una gran cantidad de situaciones que se deben atender en temas de educación, en temas de salud, vías, promoción social. Sabe el almirante que es tan grande el poder del narcotráfico como el de los grupos armados que se financian de él. Y sabe lo que está en juego en el país en materia de orden público. Y que las miradas de todos se posan sobre ellos, sobre los militares, cuando se habla de un país en el que la guerra hoy parece desbordarlos. Reiterando que no lo quiero meter en problemas porque usted no habla de política, señor almirante, pero cómo hace uno para cortarles a esos grupos, muchos de ellos en proceso de acercarse con un gobierno, el mecanismo de la plata. Las Fuerzas Armadas no están quietas. Ni el Ejército, ni la Armada, ni la fuerza de la policía están, como se dice por ahí, que estamos amarradas al terreno. No, estamos operando, estamos trabajando. Y los indicadores son los que acabo de mencionar, tan importantes como los del Ejército, la Fuerza de la Policía. Pero mire, por ejemplo, tenemos un lado, ahí se reportaba en el Congreso, más de 120 combates en los últimos meses. Eso es que entre Armada y Fuerza Aérea y Ejército contra los armados ilegales. ¿Eso qué significa? Que si aquí no usábamos nada, ellos estuvieran en un remanso donde no habría ninguna afectación. ¿Ellos cómo responden? Pues afectando para tratar de parar la ofensiva frontal que estamos teniendo contra esos grupos en las áreas ya nombradas, Pacífico, en el Cabo Canariño, Canatumbo, Arauca, buscan pararnos haciendo afectaciones a la tropa o a la población civil para tratar de que nosotros le daremos la presión. Si no fuera así, no pasaba nada. Estarán delinquiendo sin problema. Entonces, ahí es una muestra de que la efectividad del esfuerzo operacional de las fuerzas militares está haciendo efecto. En el caso de la Armada, afectar a esos individuos. Por ejemplo, con el ELN hemos capturado 64 individuos. Delgado Residual, o sea, del Estado de Maduro Central, más de 190. Por ejemplo, el Clan del Golfo, más de hasta 330 individuos. Nacotraficantes, superamos los 450 nacotraficantes hablando solamente de la Armada. Pero los números son mucho más amplios cuando el Ejército muestra esos números. Señor Almirante, ¿por qué entonces esa sensación en muchas regiones de que la situación está tan compleja? ¿Por qué esa diferencia? ¿A qué se deberá? Primero, no hay que desconocer de que en ese momento hay una reacción de los grupos armados dando la pelea a las fuerzas militares, tratando de reducir su efecto. Es eso. Pero también hay un trabajo muy cercano con las comunidades. Las comunidades también quieren más presencia militar. No quieren que la Armada, el Ejército se vaya a sus regiones. Quieren que estén ahí porque saben que son la única forma de estar seguros, de estar tranquilos. Así que es un trabajo que nos demanda mucho, mucho esfuerzo. En medio de semejante panorama tan complejo, de operaciones, de acciones conjuntas, de estrategias, se suman decenas de actividades más que cumple la Armada Nacional. Contra la minería ilegal, por ejemplo, contra el tráfico de madera, para ayudar a los migrantes, para vigilar los mares y hasta para construir sus propias flotas de buques y lanchas. En próximas entregas en Noticias Caracol hablaremos de esa enorme capacidad tecnológica desarrollada por la Armada Nacional con su propia industria naval. La que hoy tiene, por ejemplo, un buque científico que muy pronto irá a la Antártida a representar a Colombia en la investigación del continente blanco.